En la refrescante zona de los planes de renderos, encontramos Casa Campo Restaurante. Esta es la segunda sucursal de este encantador restaurante, que siempre nos sorprende con su excelente atención y deliciosa gastronomía. ¿Y qué podemos encontrar al visitar este lugar? Déjeme comentarle que el restaurante se compone de tres niveles. Cada uno cuenta con la hermosa vista hacia San Salvador. Usted puede decidir dónde acomodarse. En la planta baja, una hermosa terraza le espera. Desde acá, también puede contemplar cómo la neblina de la tarde baja, dando un hermoso espectáculo. Y sabemos que para este tipo de clima, siempre es necesario una bebida caliente. Y el café en Casa Campo no puede faltar. Acá usted podrá degustar de diferentes tipos de café, como capuchinos y sus variedades. Estos normalmente llevan un lindo arte para hacer la hora del café más amena. También nos ofrecen deliciosas bebidas frías, siempre a base de café. Con deliciosos toques dulces que le aseguramos le encantarán. Las familias que visitan el restaurante se acomodan y disfrutan conviviendo mientras esperan sus alimentos. La gastronomía de Casa Campo es muy variada. Pero los sabores y texturas valen esa poca espera que hay que hacer para que su orden llegue calientita a su mesa. Entre las opciones que le recomendamos, está la bandeja típica. Esta es una entradita donde se unen deliciosos antojitos salvadoreños, como la yuca frita, pastelitos y las pupusas. También se encuentra la nueva opción, y esta es la pupa pizza. La deliciosa combinación de una pupusa con pizza. Su sabor es único y exquisito. Sin duda la recomendamos. Las hamburguesas y los cortes de carne no se quedan atrás. Así también las infaltables pupusas, ya que esta zona del país es muy conocida por ofrecer este platillo típico salvadoreño. Estamos ubicados en el kilómetro 9,5 de la carretera Planeta Renderos. Somos la segunda sucursal de lo que es Casa Campo. La otra sucursal está en Caio Huizúcar, también muy bonita también, para que la puedan visitar. Tenemos parqueo, contamos con tres niveles en los cuales pueden ubicarse. Los tres niveles cuentan con vista muy bonita también. Tenemos un clima rico, un ambiente familiar, para que nos puedan venir a visitar. Tenemos variedad en el menú, tenemos comida mexicana, pupusitas, que no puede faltar acá en los planes también. Tenemos típicos salvadoreños, típicos delote, típicos como empanaditas, nuégados, pastelitos, yuca. Tenemos asados también para que vengan a almorzar. Tenemos gallina asada los fines de semana, sopita de gallina. Tenemos también en el menú bebidas, bebidas heladas, bebidas calientes también. En cuanto a bebidas calientes, tenemos café gourmet, tenemos chocolate, cafecito. Hay té calientes también. En cuanto al café, tenemos varios tipos de café. Tenemos métodos también, método Chemex, expresos por ahí. Tenemos frappuccinos, frappés helados también de café. Y contamos con vinitos también, por si quieren venir a brindar en una velada romántica. Tenemos botellitas de vino, vendemos copas de vino también. Hay cocteles, tenemos sangría, mojito, margarita por ahí, para que los puedan venir a degustar con su familia. Un ambiente rico, un ambiente familiar. Un ambiente muy fresco también, que eso es, acá en los planes suele ser así, ¿verdad? Entonces, hacemos la invitación para que puedan venir a visitarnos, nos puedan venir a conocer. Nos puedan sugerir con sus compañeros, con sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Pues también atendemos todo tipo de eventos, ¿verdad? Tenemos cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas de solteros. Entonces, estamos abiertos también para todo ese tipo de eventos, ¿verdad? Así que solo hacerles la invitación. Vengan a visitarnos, vengan a disfrutar de nosotros y va a ser un placer atenderles. El lugar me pareció súper bonito. Mis hermanas me lo han pasado mencionando desde que están aquí, viven aquí en Planeta de Renderos. Y la verdad que cuando fui entrando, desde el momento que nos dirigieron a cómo parquearnos, las muchachas con sus sombreros, las luces, la vista, el clima, la atención, la música, la comida, el ambiente. El ambiente, perfecto. Si vienen a Planeta de Renderos, que sea la primera parada que hagan. Y que no se preocupen si está lloviendo. Ahorita estuvo lloviendo y aquí estuvimos toda la tarde. Que no se preocupen si está haciendo calor, porque la brisa está perfecta. Que no se preocupen si está haciendo frío, porque traje mi suéter. Y si no hay música, aquí te la traen. Si no hay algo, aquí te lo traen. Casa Campo es un gran destino para visitar con la familia o amigos. El lugar posee hermosos escenarios donde tomarse fotografías y, por qué no, realizar ese evento social que tanto desea. Le invitamos a que les visite y pueda disfrutar de este bonito lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados.